Obviamente tenemos un problema, un problema de unidad y este problema de unidad tenemos que resolverlo porque no es cierto que en este momento la coalición nacional sea la opción de unidad de toda la oposición. Los hechos lo confirman, no todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores, eso es un hecho. Pero no es cierto de que ahí esté la solución al problema porque si así fuese ya hubiera habido la unión que todo el pueblo pide. Y si para eso van a haber críticas, pues que sean así. Pues nosotros no vamos a comprometer, no vamos a endeudar ni vamos a empeñar nuestros principios y valores con personas que han representado el pasado, que han representado la corrupción. Podemos ser miembros de un cuerpo opositor, eso sí, y hacer acuerdos, respetuosos, pactos, en el buen sentido de la palabra, acuerdos políticos, como los siete puntos que he planteado. Pero ya ser socios de una organización donde se practica la exclusión, donde se practica el autoritarismo, donde no se abandona la vieja forma de hacer política, preferimos mejor estar en una mesa de tú a tú y no de socios. Respetamos las posiciones de todos los opositores y es importante hacer un acuerdo político y lo vamos a hacer. Y tenemos que, por lo tanto, buscar nuevas formas de encontrar esa unión que está buscando el pueblo nicaragüense. Una unión política, práctica, pragmática, sencilla, basada en puntos básicos. Ir juntos a las elecciones, ir en una sola casilla, buscar un solo candidato, elegir democráticamente a los candidatos a las diputaciones. Ese es el tipo de acuerdos políticos y no necesariamente ocupar un cargo en una comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!